¿Quieres saber cuál es el interés que tiene una banca de desarrollo? Interés en que puedas progresar. Interés de verte producir. Interés en tus nuevos proyectos. En CFN volvimos la mirada al sector productivo para invertir en él. Pero ahora a través de tu banco, que te conoce y que desde hoy podrá darte créditos MIPIMES a largo plazo. Y con el mejor interés de todos. Somos una banca de desarrollo para un país más productivo. CFN Sembramos futuro. Autorización número 0297 CNE Elecciones Generales 2021